El estudio hoy día se transformó en un espacio de aproximadamente 3 metros por 3 metros. Si despejas una habitación probablemente tengas un espacio parecido a este. A esta altura yo creo que la mayoría está echando mucho de menos el cerro, pero la idea es cuidarnos para cuidar a los demás. Así es que en este pequeño espacio vamos a ver algunos trucos improvisados que espero nos sirvan para cuando volvamos al cerro sentirnos más confiados arriba de la bicicleta. Número 1 y en mi opinión el más fome de todos es de los pocos que me sé el nombre y se llama trackstand. Consiste en no avanzar con la bicicleta y mantener el equilibrio. Esto puede ser realmente, realmente fome. Pero es un truco que te desarrolla muchísimo equilibrio a bajas velocidades y a veces cuando vas a hacer una bajada empinada o asomarte a un barranco puede hacer la diferencia al momento de dejar ir tus frenos y tirarte para abajo porque si entras bien equilibrado vas a poder ir por la línea que quieres hacer. No me vamos a mirar haciendo trackstand por horas porque sería demasiado fome así que le vamos a poner un poquito de dificultad. Para hacerlo más divertido vamos a intentar hacer algunas maniobras. Por ejemplo podemos avanzar por delante del cono, equilibrarnos bien y tratar de intentar darle la vuelta al cono con la rueda delantera lo cual no está haciendo nada fácil para mí porque este truco no lo practico nunca. Con ese simple cono en vez de estar quieto realmente te concentras en un objetivo con el cual me estoy logrando y se pone realmente mucho más entretenido practicar esto que se llama trackstand. mi freno delantero está sonando horrible oh soy pésimo la idea es hacer todo el movimiento lento si es que te apuras puede ser mucho más fácil pero el plan es hacerlo velocidad trackstand Tienes que demostrarle al mundo cuanto espacio puedes andar en bicicleta ese es el objetivo principal no 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 lo No, 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 no. ¡Uh, uh, 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 uh! Al fin, ¿cómo? ¿Ahora me transformaré en un profesional? Estoy muerto. Se me había roto la pata. Eso estuvo divertido. Lo bonito del trackstand es que es algo que todo el mundo puede hacer, excepto yo. Y puedes ir jugando con nuevas configuraciones. En este caso voy a tratar de pasar estos conos simplemente avanzando hacia adelante. Hacia adelante. No. Muy... Esto es lo más difícil que he hecho para este canal. ¡Ugh! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Aquí se puede! ¡Zoo! ¡Zoo! ¡Oh Dios! ¡No! No tengo habilidad avanzando despacio ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Manché la pared! ¡Esto está bastante indigno! Esto es lo más difícil que he hecho en muchas épocas No estoy sufriendo ¡Dios! Puede no ser lo más emocionante pero... Aún así estás haciendo equilibrio arriba de la bicicleta Estás tenso, estás haciendo fuerza, estás... Lo que quiero decirles es que estoy transpirante Pasando del trackstand Quiero una habilidad importante a algo más pelacable que no sé cómo se llama Señoras y señores Esta es el equilibrado del payaso ¡Uh! ¡Hop! ¡Hop! ¡No! ¡No! Mira al frente ¡Concéntrate! Siente la bicicleta bajo el poto ¡Uh! ¡Uh! ¡Conéctate con la rueda delantera! ¡Uh! ¡Loco! A ver sin freno Voy a probar sin freno Me va a matar ¡Uh! ¡Uh! Esto encuentro que es una payasada pero... No es fácil Por ende es divertido Este video se va a llamar trucos que no sé hacer ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! Esto no es fácil ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh Dios! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! No sé Soy pésimo se me engancha el pantalón, ¿eh? Era el pantalón Era el pantalón ¡Ah! No era el pantalón ¡Oh! ¡Dificilísimo! ¡No puedo perder el equilibrio más desierto! ¡Oh! ¿No? ¡Cáchate! ¡Oh! ¡Ya po! ¡Ayúdame! ¡No! ¡No! Tengo cero control de lo que pasa con la rueda delantera Y tengo cero noción de mi equilibrio ¡Ya! Una más Ahí empieza la pregunta ¿Por qué no lo puedo lograr? Y empezáis a hacer demasiados intentos y finalmente terminás haciendo algo de ejercicio Por muy patético que te veas Se me reforre la rueda de la pata ¡Oh! Y puede ser peligroso también Creo que se lo vamos a dejar hasta ahora porque es una ridiculez y nunca he podido hacerlo Vamos a pasar algo más sencillo y simplemente vamos a hacer equilibrio en la rueda trasera Dando botes con nuestra rueda delantera Lo cual se podría llamar el rebote del manual Freno trasero apretado Y simplemente mantener el equilibrio Rebotando tu rueda delantera Esto no se pone mucho más entretenido a menos que quieras rebotar de lado a lado Combinarlo con una pedalea hacia atrás Esto es simple Y a la larga, les aseguro, va a ser tremendo deporte Siempre se pueden hacer variaciones Rebotando las ruedas despacio Moviéndolas hacia los costados Al final del día lo podéis pasar increíblemente bien con tu bicicleta en un espacio muy pequeño Vamos a intentar hacer exactamente lo mismo Pero haciendo rebotar la rueda trasera Lo que yo llamaría El rebote de la cola loca Mi freno delantero está sonando demasiado Una vez que ya lo tenemos más o menos dominado Podemos empezar a hacer variaciones como las que decíamos antes Mover la cola hacia los costados Esto es más difícil Esto Esto es mucho más ejercicio de lo que pensé Hemos hecho tres o cuatro ejercicios ultra simples Después de esto no vaya a querer ir al cerro Esto se puede quedar con los brazos muertos Todo el cuerpo va tenso Voy a practicarlo un segundo más Para ver si puedo levantar la cola más Más sostenido Ya Ahí entramos en otro punto Que es... Vamos a combinar las últimas dos técnicas que hicimos Que ya no me acuerdo que nombre les puse Y vamos a rebotar hacia adelante y hacia atrás Apoyándonos en la rueda delantera Luego en la trasera intermitentemente Disculpen mi freno delantero Tengo varias variaciones Y empiezo a hacer divertido No solo de mantenerse equilibrado Sino de por ejemplo Darme media vuelta Entender como funciona la bicicleta Que tan difícil es moverla Todo esto te va a enseñar algo Para ese momento que vayas en un circuito y tengas que hacer Y te equilibre y te salve la vida de caerte por un barranco hacia abajo Mi freno delantero está asqueroso 30 minutos con razón estoy muerto Este producto nunca lo he usado Y probablemente el método de aplicación que vamos a usar ahora No sea lo que espera el fabricante Problemas técnicos en la mitad del ejercicio Esto va a empeorar todo te apuesto Esto va a empeorar todo te apuesto Oh shit Ya me voy a dar una vuelta afuera para ver si se asienta de alguna manera No bueno Acabo de pedalear horas frenando fuerte y parece que se arreglo Esto no tiene nombre de nada pero esta bastante entretenido Esto te puede ayudar un montón ¿saben para que? Ah mi freno ya no suena Si te pones a hacer una curva cerrada, sentado Lo que mas vas a sentir Es que tu cuerpo se pone en dirección hacia la curva Pero el asiento no te deja Veanme en esta posición Si te pones de pie probablemente no quieras seguir así Sino que vas a cruzar tu cuerpo hacia donde quieres ir Y es un pequeño tip para curvas Que es algo que en estricto rigor acá no vamos a poder aprender Pero es un pequeño tip Entonces estas doblando para allá Y cuando te pones de pie Uh! Te cruzas Va a tener la bicicleta doblando al máximo Ahí estoy raja Y lo que se viene no es bueno ya Para todo ciclista de la vieja escuela que haya visto a las personas que hacen trial Este es rebote en tu rueda trasera Vamos a aplicar las técnicas que ya hemos aprendido Y de aquí nos vamos a echar hacia atrás Con el freno trasero bien apretado Ahora estamos haciendo trial Me incomodo avanzar hacia atrás porque siento que voy a chocar Y además porque se avanzar haciendo ese movimiento Así que ahora vamos a hacer la combinación de Avanzar hacia atrás Y luego meter un poquito de pedal combinado con el freno Para que en alguno rebote hacia atrás podamos avanzar hacia adelante Y mantenernos en nuestros 9 metros cuadrados Estoy muerto wey A ver Para eso fueron todos esos años de practica haciendo trial cuando chicos Ah! Ese era mi momento Bravo! Uff! Uff! Te raja! Creo que eso es lo más complicado que se pone Y creo que Es más o menos todo lo que se hace Habiendo practicado individualmente cada una de estas habilidades Una vez que la dominan un poco más Puede empezar a jugar con combinaciones Y añadir dificultades Así que Esto va a ser un poco de freestyle Jugando un rato para pasar el tiempo ¡Vamos! 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 Algo de eso Ok ¡Raya de la pared! ¡Raya de la pared! Querer es poder, practicar esto te va a sacar una serie de nuevas habilidades y también nuevos músculos y te va a servir un montón para pasarlo bien, entretenerte un rato y no volverte loco. Así es que si te gustó este video de mi dando realmente mucha pena en 9 metros cuadrados, dale un like. Si tienes algún amigo que esté aburrido en cuarentena, que estoy seguro que lo tienes, compártelo este video y suscríbete al canal para seguir viendo videos de este estilo. ¡Nos vemos en el cerro! ¡Suscríbete al canal!